Bueno, hablando de rayados, mi Víctor, esta es la presentación, aquí están las imágenes de... No puedo decir lo que me dijo el productor. ¿Lo digo, Jaso? Sí, 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 dilo, es el productor. Dijo el productor, es el jefe. Es el jefe, claro. Dijo, la presentación de Lucrac Ocampos. Lucrac, güey. Ya lo perdimos. Bueno, a ver, yo no descarto que vaya a mostrar un gran nivel, pero mejor no espero, o sea... Sí, porque mira, se crean expectativas altas y va a tener lloro y lloro el productor después. Sí, sí, sí. Lo conocemos. Ahoga sus penas en alcohol. Ah, subeche, cuidado. Mira, ahí está ya, digo, ojalá y le vaya bien. Hoy entraron al parejo del equipo, sus compañeros pinta para que arranque como titular contra el Santos. Digo, la semana va comenzando, pero es una gran noticia que ya está entrando al parejo. Digo, hablo al parejo porque no que estuviera lesionado. Él lo confesó que los últimos partidos con el Sevilla no jugó porque estaba arreglándose con el club. Sí, a mí me llama la atención la cantidad de equipos que tiene en su historia, Ocampos, desde que se fue a River, le contamos ocho o nueve equipos, ocho o nueve traspasos, idas y vueltas. Donde estuvo más fue en el Sevilla, es cierto, pero estuvo en Holanda, estuvo en Italia, estuvo en Francia otra vez, dos veces en Francia, regresó al Sevilla. Me llama la atención ocho o nueve equipos en su carrera. ¿Para bien o para mal te llama la atención? No, no, para mal, porque un jugador que no ha logrado una estabilidad en un equipo, por algo es. Nunca, digo, sí tuvo sus buenas épocas en Sevilla, pero pues es el Sevilla. Ese último año no fue bueno, hay que decirlo. El último año no fue bueno. Es que él carga con la final que tuvo de... ¿Qué fue? ¿La UEFA? ¿Qué fue? ¿La Eurobleague sería? La Euro... Sí. Y pues está padre, ¿no? A mí me parece un buen futbolista. Yo creo que tiene dos títulos de Eurobleague con Sevilla. Sí, tiene dos. Pero es que uno reciente fue hace dos años. Pero en la Liga les iba terrible. Es que a mí los tornos coperos así, a mí no me... Porque es mucho del momento que vas avanzando, me explico. No tanto del... Es mucho de la suerte desde mi punto de vista cuando es algo así. Cuando... Ahí está disparidad como el Chivas, ¿no? Me acuerdo que Chivas ganaba cositas y en la Liga iba a ir al último lugar. Sí, porque vas avanzando. Bueno, pero para acceder a la Eurobleague sí tienes que estar entre el cuatro o quinto lugar. Estar posicionado. Cuatro o quinto lugar tienes que estar ahí para acceder a ese torneo. Por lo regular, desde años atrás, ese es el puesto que ha tenido... Ahora, me gustó, antes de pasar a escucharlo, cosas que dijo. Me gustó que dice que no viene de vacaciones. Eso me gusta. Muchísima ilusión tengo en este momento. Muchísimas ganas. Veo el club donde llegué. Veo la ambición que tiene. Los objetivos. La clase de jugadores. El técnico. Este estadio impresionante. Y su gente. Y nada, me siento totalmente honrado de poder estar hoy acá. De poder sentirme jugador de rayado. La verdad que es un paso muy importante en mi carrera. Como dijiste, 12 años en Europa y volver un poco a Latinoamérica es algo impresionante para mí. Le preguntaron sobre su amistad con André-Pierre Gignac. Ah, bueno, me dicen que primero... Vamos a hablar de canales. Primero su partner y luego el otro. Es complicado porque todo el mundo sabe la rivalidad entre el Betis y el Sevilla. Y fueron muchos años también. No es que fue un solo año o un solo partido. Creo que cuando... Lo mismo que dije antes. Cada uno representa al escudo que tiene en el pecho. Él representaba el Betis, yo el Sevilla. Y fuimos grandes rivales. Hoy tengo la suerte y estoy agradecido de poder tenerlo en mi equipo por la calidad de jugador que es. Por la calidad de persona que he visto que es. Y por lo que me dicen, obviamente. El éxito que tuvimos individualmente. Ojalá que hoy lo tengamos en este club. Que es, obviamente, lo que deseamos los dos. Tanto yo como Sergio. Y nada, esperemos que sea lo mejor para el Rayados. Que felicidad el tanto. Ahora sí, ¿qué dijo de Guiñeca? Y con Dede, es un gran amigo mío. Fue una de las personas que más me ayudó cuando llegué al Olimpícico de Marsella. Porque él hablaba español y yo en ese momento con el francés estaba un poco verde. Y, obviamente, hablé con él por el tema de conocer un poco la ciudad. También me ofreció ayuda para conocerla. Entonces, ahí habla de la gran persona que es. Y, obviamente, fuera del campo seremos amigos. Seguiremos siendo los mismos. Pero, obviamente, dentro de la cancha las cosas cambian. Al final, cada uno representa a un escudo diferente. Y creo que no tengo que decir lo que representa el clásico de esta ciudad. Y, nada, estoy muy contento de estar acá. Y poder jugar contra un gran amigo en contra.